yo no probablemente ocupe el botón voy a agarrar el botón y listo este bolo inicial es con amplifier amplifier body barrier y fox band porque es bastante bastante frágil bastante frágil entonces siendo el pokémon frágil que es me parece correcto jugarlo así para línea este va a ser un vídeo como de theorycrafting le dice en inglés de crear teorías de prueba testeo ok entonces que necesita silvion para llegar a nivel 4 creo que va a ser fuerte en la línea si conozco dino acá ya nivel 4 ganando estos dinos digamos ya nivel 4 ahora quiero probar primero hyper voice por qué medio digno de vida el cooldown como bajo el cooldown bueno el cooldown es bastante bajo la mayoría del tiempo puede estar haciéndolo la mayoría del tiempo puede estar tirando el ataque eso de las abejas es importante pegándolo bien casi no pega autoataques básicos porque durante el hyper voice no puede no puede tirar ataques posiblemente eso tarde bastante listo ok 80% de la vida de audino sin cold mine si usamos cold mine que tiene que subirle el ataque especial o eso es la teoría un poco más pero creo que es como un incremento de 10% porque pasó como 80 o 90% de la vida de los dinos jungla si llega a nivel 8 jungla si llega a nivel 8 a acá ah bueno acá lo podemos ver sin cold mine hace 2.900 de año creo que tiene que pegar con esa parte de afuera para hacer más vamos a probar en la parte de adentro la parte de adentro hace menos daño como un 40% menos entonces ok si pega con la parte de afuera hace casi 3000 de daño nivel 8 y con cold mine cold mine no hay ningún incremento vamos a volver a intentar esperemos a que se reinicie no me parece que se sea correcto me parece que hay un incremento igual como 10% como había dicho antes hace 3300 veamos sin cold mine ajá 10% de daño incrementado con cold mine lo que es bueno ahora esto de la ulti es algo que si quería ver entonces es una herramienta práctica creo que ya voy a quitar los cooldowns para probar más cosas ok sin cooldowns a nivel 8 a nivel 8 a la pelea del dreadnought cuando tiro el ulti tarda oh tarda mucho lo importante de esto creo que es que me da un 50% de healing que me da un 50% de healing vamos otra vez la ulti por si sola hace 1258 eso esta muy mal pero esta vez usemos cold mine esperemos a que se nos pase el efecto ok usamos cold mine y tiramos y ahora hice menos daño cold mine 1400 probablemente sea por los stacks que hay que subirle de la pasiva entonces si hago hyper voice acá por ejemplo atacar cuenta para subir el ataque especial uso cold mine 1310 eso es lo máximo que le saco se incrementa también un 20% con cold mine y la ulti lo bueno de la ulti es que me da un escudo para meterme y me curo cuando pego por la mitad del daño que hago ya voy a reiniciar los cooldowns creo que línea está bien creo que línea está bien bungla por el hecho de que estos 1200 o 800 le hizo a esas abejas vamos a ir al dreadnought vamos a ir a la pelea del dreadnought si y se está muriendo se está muriendo dread está por terminar la pelea 900 es muy poco 900 es muy muy poco sabiendo que blastois le hace aquí estoy sin cooldown que blastois le está haciendo 2700 entonces si yo trato de robarlo aquí es un buen rango pero blastois lo hubiera hecho mucho antes mucho 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 antes mucho mucho antes hubiera pasado eso con blastois ahora quiero ir a pokemon ahora sobre la selección de sobre la selección de objetos voy a pasar un momento al monitor creo que de esta build ya vimos todo voy a devolver nada más como para tener un registro del daño que hace silvio en nivel 11 segundo dreadnought buen tiempo el hyper voice calm mind hyper voice en el rango de afuera hace 4726 que es mucho y el rango de adentro hace no 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 hay que esperar que se reinicie para que tengan en mente discharge de ser ahora que la gente ya se queja que hace mucho año hace 3300 ahora es más fácil de pegar esto es fácil de pegar pero es muy fácil de esquiar para el oponente ahora voy a pasar al monitor porque me parece que es muy importante ok hay algo que se llama scaling en el juego y cada pokemon se beneficia de los objetos en base a eso entonces vemos que si tengo un objeto que me da 100 de ataque especial solo recibo 32% lo que el caso de sylveon esta bastante esta bastante mal eeeh porque porque no recibo el 100% en hyper voice pues sigo 44 y 67 44 en la parte que pega menos y 67 en la parte que pega más entonces casi no se le va a sacar tanto provecho como al focus band por ejemplo a cinderace se le recomienda más daño porque por ejemplo pirate ball hace 224% entonces el provecho que se saca un objeto de daño es el doble ok me parece me parece que por eso las build de daño no no van a ser tan buenas no van a ser tan buenas vamos a ver las estadísticas tiene 10% de reducción de cooldown al nivel 15 nivel 8 tiene 5% de reducción de cooldown que más podemos ver de ahí actividad 5% incremento hasta un 20% cuando hace me si daño ok y velocidad de movimiento con cada tercer ataque eso está bueno eso está bueno creo que me va a ganar grenilla en el juego pero no importa vamos a continuar como que sigue ya vimos lo que hace Colmine dice que incrementa la especie de ataque 40% pero no parece no parece que hago 40 esta barra hace como tal vez 20% pero lo que pasa es que no aumenta el daño del movimiento 40% eso es lo que pasa aumenta la estadística de special attack en 40% y la estadística de special attack a nivel 15 es como de 600 según según vi a ver si 679 entonces en realidad no es tan bueno no es tan bueno si es probablemente mejor que draining que es bueno este es un slow este es un slow yo creo que este está mejor entonces Calmine no está tan bueno en el chat estoy probando con mystic fire voice mao usted no puede usar mystic fire y voice al mismo tiempo son ataques diferentes o sea uno sobreescribe el otro y bueno eso fue con hyper voice voy a revisar el otro el otro ataque aquí Música Ok, son las primeras llamadas de daño completas, las demás son completas, las demás son 25% Ok Vamos a brincarnos al nivel 8, que es donde hicimos la mayoría de las pruebas Nivel 8 Drenikis Entonces Si recordamos bien 775 Bueno, cura, cura Vamos a ver cuánto cura No sé cuánto cura Cura lo mismo Necesito perder vida Según esto dice que No, nada más dice que recupera vida, pero no dice cuánto 150 Si, recupera la mitad del daño que hace Entonces hace 775 Que a nivel 7 el Zorb de Greninja es casi 890 Pero cura Y si cura por la mitad de lo que hace Efectivamente tenemos un muy buen beneficio de Drenikis Mystical Fire Es un salto No ataca inmediatamente A los Pokémon de la jungla Si uno les pega, si lo hace Vamos a ver 1897 Pegando los 4 Tiene poco cooldown Es un salto Hyper Voice hace el doble daño Y es en AOE Esto es single target Ok, Hyper Voice hace muchísimo más daño Pero esto tiene un salto En realidad hace casi el mismo daño Vamos a probarlo con el Audino Porque a nivel 8 El Audino quedó en 90% de la vida después del Cold Mine Si no Hyper Voice hace efectivamente el doble daño Y es AOE Tienen casi el mismo cooldown Pero este tiene un salto Hyper Voice está bastante más fuerte En cuanto a daño Hyper Voice no tiene comparación con eso Ahora Limpiando abejas Efectivamente no funciona Hyper Voice limpia inmediatamente las abejas Y le permite farmear más rápido En este caso En este caso no lo hace Con Physical Fire Sigue teniendo un salto Hay que ver que No, yo creo que Hyper Voice Es demasiado daño para ignorarlo Aún con el salto Porque igual tengo flash Y cada tercer ataque Cada tercer ataque Tengo esta velocidad de movimiento Y no se puede activar sin saltar Que cuando pega todo se reinicia el pulgón No Pero casi Con Dreadnought No vamos a ver a Dreadnought En el musical fire Otra cosa Que no estoy seguro En el musical fire De su viabilidad Es por ejemplo A quien señala musical fire En una pelea Es random Le va a pegar al que se está muriendo Al más cercano Actúa igual que los ataques básicos Creo que por eso no es No es tan viable Igual como Hyper Voice Ahora con el robo de vida Con el robo de vida Se ve mejor Activando la ulti Obteniendo un escudo Y entrando Tal vez la movilidad Sea clave Porque si tiene bastantes resets En daño no se compara Digamos En daño no se compara Y no está discusión Es completamente superior a Hyper Voice Y más fácil de robar objetivos Por ejemplo Este año que le hago a Dreadnought Que Son 5 5200 Son 1000 Ve esto es lo que va a pasar Exactamente eso es lo que va a pasar Por eso es que Que no me convence Exactamente eso es lo que va a pasar Cualquier persona le va a robar el objetivo Si depende De Silvio Y Pensándolo en jungla Ahora para Para línea Para línea Con el cooldown de Hyper Voice Y Mystical Fire Yo creo que se va a defender muy bien Y es muy probable que gane las líneas Tiene Más rango de ataque Greninja Y soy muy frágil Muy muy frágil El Churiken Me hizo 82% De la vida Es más Esto es un bot Probemos a ver como Le va a Silvio Encontra un bot ¿Dónde está el bot Greninja? Si Para farmear Esto está lento Con Mystical Fire Tenemos que volver a ver Ok Vamos a ver Pego el Greninja Me quedo en rango No sé El auto ataque pega 400 El primer hit pega 1000 El primer hit pega 1000 Y luego son 200 Aunque no sé Si esto ya es Porque ya Tengo el Mystical Fire Plus ¿Cuál es la ulti? ¿Qué tanto me cura? Ahora Silvio va a jungla Probablemente Probablemente Si yo Sea viable En jungla Pero No me parece Que sea con fire Mystical Fire No me está convenciendo Tanto como Hyperboid Hyperboid se ve increíblemente fuerte Y lo van a nerfear Esa cantidad de daño Esa cantidad de daño No es normal Entonces Por eso Solo por el daño Justifica llevarlo casi en cualquier equipo Voy a salir Ya esta Y creo que voy a ir a A una Standard Pero no No sé si se logre No sé si se logre Conseguir el Conseguir jugar con Silvio Standard Creo que no se va a lograr Todos van a tratar De agarrar a Silvio Y si hay uno Si hay uno El celular El celular Carga más rápido No Hijo de su Grandísima ¿Y qué? ¿Cómo me salgo de aquí? Jeff Silvion Silvion es Dios No No tanto Pega más que Pikachu Pero le pegan como a un Pikachu Entonces ¿Cómo me salgo de aquí? Haga misiones de Slowbro Por mientras Gastar en Blasters Jeff Completamente recomendado Y le voy a decir por qué Le voy a decir por qué Silvion tiene que ir en línea Y dejarle espacio A Blastoise O algo más En En jungla La ulti de Blastoise Le hace al Dreadnought Entre 2600 2700 Si anda Fluffy Le hace un poquillo más Como No Creo que es 2700 Con Fluffy Como 2200 Sin Fluffy Al Dreadnought Al nivel 9 Cuando usted viene saliendo De la jungla Llega al Dreadnought Nivel 9 O 8 y medio Y un par de Odinos O una kill Y asegura al Dreadnought En cambio La ulti De Silvion Aunque las tiene A nivel 8 Siempre la va a tener Para esa pelea Hace apenas Entre 800 Y 900 De daño Al Dreadnought Lo cual Es menos ¿Qué pasa aquí? Ok Lo cual es Claramente Menos Que muchas cosas Un Parable De Cinderace Hace como 1400 Por ejemplo Entonces La ulti De Silvion Pierde Contra un Parable Normal De Cinderace A la hora De asegurar Un objetivo Y eso no es bueno Entonces En línea Creo que es mucho Más viable Silvion Antes que quitarle Un Una ola De poder Tan importante Al equipo Como lo sería Una ulti De Blastoise Incluso la ulti De Greninja Cinderace Esas andan Arriba En daño Y son Impactan fuerte Esa pelea Yo no sé ¿Qué pasó? Yo no me salí Fue el Fue el juego El que se salió Solo Igual yo no quería Jugar a esa Bejenga Pero El error No fue mío Digamos Yo no quise Salirme de ahí No fue el error Yo creo que si no estaba ayer en la madrugada que estaba jugando y me preguntó si quería que quede comprado entonces entonces y ya le voy a mostrar por qué y voy caminando directo a drednau nada más tiros or caigo a la parte de todo el mundo y mate al 3 no y mate a dos enemigos un talón de un conejo entonces ahí inmediatamente se justificó la compra y mis amigos no me van a explotar aquí no vamos a ver si ese silvium que se fue jungla que está con hyperboise si es demasiado el daño de hyperboise vea el 80 por ciento le doy a talonflame aunque talonflame es como lo último que yo pondría como como ejemplo porque tampoco lo considero un buen pokemon pero lo voy a usar para que bueno también el hyperboise tiene una forma quiero decir bonita pero una forma espérate para ver si lo puedo salvar ah lo salvé listo tiene una forma que me parece también muy buena para hacer un push en las zonas si es bastante el daño mystical fire no tiene justificación es que no tiene justificación comparado con es como el ejemplo de wild charge es como el ejemplo de wild charge y y discharge en cera hora quien en el universo agarra el single target el single target wild charge cuando discharge pega más discharge pega más y es en aoe entonces no no hay como punto de comparación en eso todavía hay quienes a veces agarra un wild charge y lo justifican que que le daba invulnerabilidad y demás pero si usted está haciendo solo que tal vez sí pero si usted está jugando con gente usualmente más daño es mejor de hecho aquí tuvimos un duelo de hyperboise contra mystical fire y ganó por mucho el mystical fire de divino y ganó por mucho el el hyperboise de el de mi silvion pero si usted está jugando con gente ya déjame en paz mal la verdad es que esto esto lo voy a hacer video para youtube 100% después de este game ya viéndolo en partida silvio se siente como casi no hace nada de damage bueno el del hyperboise me pareció que si fue bastante si si aquí está haciendo daño el que no se ve que haga nada de daño es el mystical fire del otro mae pero no me deje solo silvion estoy cargando ese silvion así como uy no si pero es que falla todos los ataques si tiene un problema de garde que lo agarra cada cada personita greninja hace mucho más daño digamos si usted quiere escoger un atacante que haga mucho más daño y sea fácil de matar los dos equipos tienen un greninja y he visto que todos los greninjas han matado a los silvion que están muertos por silvio pero no sé qué tan tan vendido estaba este compo los silvion de los dos equipos han pasado muertos toda la partida reviven y se mueren reviven y se mueren parecen pikachos no es no 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 es mala idea ir ahí Amigos Si los tengo aquí, péguenlos Ok, ultió Vamos a dar el daño Pégale Ok Uy, vamos a perder por zapis Yay Yay, mi forma favorita de perder No, no, no Al rendirse Madre, Jeff Y Banzuco Si pueden, me harían un gran favor Para subir el video a YouTube Voy a jugar una estándar A ver como se siente en la vara Después de eso Los invito Y le damos una estándar Vamos, Body Barber Para mi ¿Qué vas a hacer, amigo? Ah, eso estuvo mal Los plays No hay vamos a perder, verdad Esperanza que no es lo que tenemos A ver Uy Uy, casi los cabreo No, no, no ¿Cuál? No, esperes Nada más no lo acepto Ese estuvo muy random Me mandó Me mandó a un game Inviten Yo juego eso normal Madre Conoce Nada más entra al lobby Ya voy Y eso que empezó Como dos minutos y media tarde Efectivamente Efectivamente Empecé tarde Madre, nada más entran al lobby Voy a ver Si los veo aquí Los invito Este es Jeff Este es el Juggler No sé si Si invito a un Morex Si va a querer ganarme el Silvian Voy a invitarlo Por ahí no está Banzuco Vamos a invitar a Dodero Y Falta el Banzuco Ah Dice que está en Mejenga Ok, ok Y la Quick ¿Qué es? 4 versus 4 Ah Ok Tiremos la Quick No me va a ganar Silvian En una Quick Vamos a ver Uno Dos No, pero porque se queda en Machamp Bien No sé por qué se queda pegado en Machamp Mi idea es que esa es la Will Body Behavior Focus Band Porque es demasiado frágil Y se cura Entonces por ahí Tiene una sinergia tipo Tipo Venusaur Y el Amplifier Le da más daño Cuando tiene la Ulti Entonces aunque la Ulti No haga mucho daño El Hyper Voice Después de usar la Ulti Va a hacer mucho daño No, 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 no No, no, no Ready Creo que aquí salen No No hay jungle aquí Si, si Creo que si le urge subir a nivel 4 Creo que es de los peores niveles Iniciales Que hay Ok Abajo le están haciendo un hijo Entonces voy a bajar Si, confirmado que Hyperboid es superior a Musical.fire Ya, de Con esa interacción Con solo un intento Aunque vea lo poco Que le estoy haciendo No le estoy haciendo nada a Lucario Y eso es un problema No hacerle nada a Lucario Que es tan fuerte en el meta No hacerle nada a Lucario Tan fuerte en el meta Es casi Casi no ser viable Ajá Si, si Lucario va a ser un problema Entonces si tenemos serios problemas No lo sé No lo sé Cramoran hubiera ganado eso Con esa cantidad de golpes Que le hice Cramoran Cramoran hubiera ganado eso Y es que lo hubiera ganado Y por mucho Porque creo que le pegué 6, 7 habilidades seguidas Ahora No le hice daño Completo Y todo Porque obviamente Se va a mover Ok Specs Hicieron 218 A ver A ver Si Creo que es Suficiente daño ¿Y qué? ¿Quién lo ganó? Lo gané yo Es que Es que si de verdad Lucario va a ser Un gran problema Vale No solo para objetivos Porque en Mystical Fire En uno contra uno Tal vez haga más daño Pero en una pelea No En una pelea no Y Le pierde a Lucario Que eso es una bronca Bueno Y vamos a ver Cómo le va a Jeff No A Jeff A Jeff le dieron Si Digamos Creo que La lógica va a ser igual Que el Wild Charge Que es Que es mejor Para duelos Está en 15 Ok Vamos a ganar Esto Ya voy a pelear En serio Un toquecito Vamos a ver Démosle a cesapes Si Y lo explota El conejo Creo que Greninja El conejo Cualquier cosa Que haga daño Básicamente Como con Pikachu ¿Verdad? Básicamente Como con Pikachu Que no Que es tan fácil De matar Que se vuelve Poco viable Aunque le aumente Mucho Mucho El daño Pero si La discusión Entre Mystical Fire Y Hyper Voice Al menos Yo siempre Escribiría Hyper Voice Por el potencial De hacer daño En una pelea Y Muy Muy Y Y Dean Ok, ahora solo tengo que pelearme con uno por el Silvio. Vamos a ver. Uno, dos, Silvio. Silvio, mío. Ok. Más, voy a llevarle a la jungla. Voy a llevarle a la jungla para... Para probar qué tan fuerte puede ser esa pelea de Dreno. Yo digo que si el mae... Ok, tal vez... La estrategia sea esta. Usted llega al ocho y todo su equipo tiene que estar ya mentalizado. Que hay que pelear con el nivel ocho de Silvio. Y no darle chance de nada. Pero de nada al otro enemigo. Ah, tienen Blastoise. Tienen un Blastoise. Me gustaría que ese Blastoise fuera la jungla para poder comparar de una vez esa pelea de Dreno. Cómo le va contra un Blastoise jungla. Porque esa pelea es el que más le impacta del jungla siempre. O sea... El que hace más la diferencia en esa pelea usualmente es el de jungla. Ahora hay algunos Venusaur que con nivel 7 hacen bastante. En línea. Entonces por ahí... Ok. El clear de jungla es bien rápido. Este clear es muy rápido. De hecho... Como no ocupa el nivel 5... Puedo llegar a gankear incluso más rápido si veo algo como esto pasar. Vamos a ver. Vamos a ver. Salió en la otra dirección. Qué raro. Bueno, no importa. Aquí sigue el daño, ¿no? Tiene mucho rango ese conejo. Comparado con un Sylveon. No, 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 no. Sí, sí. Comparamos el daño que tengo yo. Dos niveles. Arriba de ese Pikachu. Creo que el Pikachu sí hace mucho más daño que Sylveon. Hay algún Pokémon que una a los enemigos. Como que los acerque. Porque si hay un Pokémon que los acerque y los deja juntos... Se puede hacer como un combillo ahí con Hyper Voice. Porque tiene bajo cooldown. Sí, no. El bajo cooldown también está perfecto para Amplify. Porque puede tirar un par de Hyper Voices. Hyper Voice no se puede cancelar. Una vez que se empezó, no se puede detener. No sé en qué escenario quiero detenerlo. Pero que no se pueda controlar. Está extraño. No. No, no. No me parece suficientemente bueno este daño. Es que la mayoría de la gente se va a mover. Siempre. Vale. Ok. Nivel 7. Tengo la ulti. Tengo nivel 8. Tengo la ulti. Voy a tirar un par de Hyper Voices. El daño está bien. O sea, el daño en una pelea como esta está bien. Es tan fuerte como otra adulti de nivel 8, ¿no? No creo. No parece. Uy, amigo. Sí. No. En cuanto a daño, sí nos quedamos bastante atrás como. Al menos en esta pelea no tuve ese incidente daño. Y creo que tuve buenas conexiones de Hyper Voice. Para defender está muy bueno. Todo ese tiempo estoy haciendo daño. No lo hizo el cangrejo en la cara. Sí. No. Ok. Jungla tal vez no. Creo que cualquier otro jungla que yo hubiera escogido hubiera tenido un impacto superior ahí. Creo que literal cualquier otro jungla. Me vamos a ver Rotom. ¿Qué tan rápido se puede hacer Rotom? Eso es un buen daño. Eso es un buen daño. La cantidad de daño... Uy, Dios. Es que ve la ulti de Blastix con mi ulti. Eso es algo que se puede hacer. Ok. Bien. Ok. El Norlex es vital prácticamente. Para que funcione Sylvia. Norlex es vital. Norlex es vital. Esto es demasiado tiempo Para farmear este cangrejo Creo que con muskoban y básicos Hubiera sido Hubiera sido más rock pool Vamos a ver Ok Ok Sigamos usando un punto de comparación Cramoran Ese conejo no hubiera sobrevivido A huracán A huracán Surf Ese conejo no hubiera sobrevivido A huracán surf Y se comió como el 90% El Hyper Voice Ok Necesitamos más Vamos a ver si se puede robar un objetivo con esto No Pikachu No corras a mí No, no Pikachu Ok, tratemos de hacer un play aquí A ver si Tiene plays No Pero el daño se vio bien Por un momento ese daño se vio bien Y eso fue con el Amplifier A ver creo que Ultear Ultear para el escudo Y Tratar de robar con Hyper Voice Eso si se va a poder hacer Vamos a volver a hacer para acá Y ahora Banzuko No No, no, no No, no, no No, no Ya va a ir en el Zapdus Es la parte más importante del juego Claramente nos hemos perdido Hace que pase Zapdus Ok Hyper Voice Hace como un 10% Zapdus No Si Hyper Voice Hace como un 10% Zapdus Voy a vivir a tiempo Depende de que tanto tiempo logre hacer Banzuko Ajá Más Creo que podemos hacer Zapdus No sé seguro cómo Pero creo que sí Hay que pegarle Hay que pegarle el Zapdus Más Ah no Ok Voy a salir Corriendo Voy a olvidarme de todo Tal vez no me persigan Y se queden haciendo Zapdus Me van a perseguir Oh Que muertos de hambre Es que le hice daño Toda la secuencia de daño Se la pegué Oh No 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 Bueno Pero sirve para matar abejas Eso es lo bueno Mi conclusión de Silvium Es que es bonito Pero no sirve Más Es que hay cosas Hay cosas Como que al Cinderace Le pego el combo completo Y sobrevive Llego a gankear Llego a gankear con ulti Y la ulti Pega menos Que el Electroball De Pikachu Y son las cosillas Bueno El otro Silvium Hizo 16 kills Pero igual El otro Silvium Tampoco estaba Para mí El que más sentí Fue el conejo enemigo Vale Muchas gracias Y Ya lo voy a dejar acá Y Ya voy a dejar esto aquí Para hacer el video de YouTube Y Bueno Por ahí nos vemos Muchas gracias Como conclusión final Si dejo que Silvium Tal vez sea viable Tal vez hay alguna Bug oculta O algún bug Que lo hagas Fuerte Pero el Hyper Voice Tarda mucho En hacer daño No es Burst Damage Es daño sostenido Y es muy frágil Si tuviera De pasiva Que siempre se cura Pero no es así Solo con la ulti Se cura Entonces Por lo tanto No No le saca Tanto provecho A A muchas cosas Y se muere Muy fácil Muy muy fácil Y aunque usted consiga El Hyper Voice Perfecto En 4 o 5 personas Como pasó En la primera pelea Del Dreadnought Igual nadie Nadie Se muere No Puede negar Son así Pero la gente Se puede mover Pueden flashear No hay un Slow Involucrado Con el Hyper Voice Y Mystical Fire Creo que es mejor Single Target Y gana duelos Si gana duelos Single Target Entonces está bueno Pero en peleas Creo que Que no estar seguro A quien le va a pegar Va a afectar bastante Ajá Si 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 Por eso le digo Que depende De muchas varas Depende de muchas varas Porque el daño Está ahí El problema Es que No es daño Burst Damage Por decirlo así Es daño Sostenido Y el daño Sostenido No Vea por ejemplo Esta partida Que nos fue pésimo Estamos hablando De 71 mil De años 71 mil De años Perdiendo Hablando Paja Perdiendo Dreadnoughts Y el otro Hice 110 mil El daño Está ahí El daño Está ahí Solo que No es un daño Que carré Esa es lo que Como la diferencia Es un daño Incómodo Creo que También ocuparía Una composición De equipo Que sea así Como Puros tanques El Snorlax Se sintió muy bien Con Silvium El Snorlax Se sintió muy bien Con Silvium Porque se puede Seguir los ataques De Snorlax De Snorlax Con el Hyperfease Eh Tal vez Eh Los de Slowbro También Bueno Pero por ahí va Yo no creo Que Que Silvium No se vaya a jugar Me parece viable Porque tiene mucho daño Tiene mucho daño Solo que hay que ver En donde Jungla Definitivamente no Jungla Es lo único Que yo digo Que si no No es viable Se puede jugar Pero Eh Se tiene que ceder Más Si cierra el string Cáigale Con Raid A Gabo Más Ya voy a cerrar El string Entonces voy de una Eh Pérez Me había dicho La última vez Que Eh Pérez No está ¿Verdad? Bueno y gracias Y ahora si Ya me voy Pérez